Música Hey que onda amigos de youtube soy TomGalaxy74 Y esta vez vamos a jugar un poquito de minecraft Ya iba a decir Call of Duty Jaja la costumbre Tiene aqui una configuracion Bien vamos a jugar en min lc Y vamos a ver que pasa A ver que hace mucho que no juego minecraft y ando un poco tonto Y ya saben No saben por que no saben Ok Tenemos arco Y bloques Unos pocos Vamos a llevarla a este Vecino Y si no nos tira Y si no nos tira Bien 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 Nos hacemos la triple Bueno la doble Es decir doble doble La siguiente la siguiente Ves que ando un poco raro Eh a ver Estos estan alla Tengo flechas Si Vamos Vamos Tu tambien No hay que malgastarlas la verdad Pero Aunque sea para Decir que aqui estoy Jaja Bueno ahora vamos a ir por ellos Pero primero voy a quitarme todo lo que no necesite Porque Tengo varias cosas que no necesito Como esto Me dejo un pico Un H yo tengo Bien Este 5 6 Es mejor esta Vamos Ok 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 Bien 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 Vamos a subir aqui Cuidado con este Lo matamos Lo tiramos Vamos Era hacker Al parecer Bueno como este esta un poco allá su rollo Vamos a tratar de llevarle a nuestro vecino Bien Te matamos Bien Ahora vamos para arriba Porque no me gusta estar encerrado aqui Es lo peor que pasa Y luego lo peor es que es un team Bien Saben que Saben que Saben que Ay es un team Porfavor A ver puedo llegarles Si Les puedo llegar No me vengo por aqui Y si viene pues lo hincho a flechas bien Nos ponemos esto Nos ponemos esto Y bueno pues aqui vamos a estar todo de rato Ok Ah si lo tiro 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 Bueno la verdad tengo 15 flechas Todavia me quedan huevos Es que Es que es que Vamos a tratar de que venga Y luego ahi va a ser cuando Le vamos a querer llegar Si Es que tirense porfavor no esten campeando O si no O si no No me dan opcion que ir En serio Bueno vamos a aventarle flechas Ahí si lo matamos Perfecto Bien 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 Lo matamos Lo matamos Que rayos Que rayos acabo de pasar Bueno no se Ahora estan un poquito tocados Y nada más que llegamos por aqui Subimos 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 por aqui Les ponemos lava Bien Y bueno Ellos solo van a arder ahi Porque Porque puse lava Y todos van a morir Si quieren salir No van a poder salir Asi que Los vamos a matar a todos Vamos Vamos a poner Un poquito de lava aqui Y Y lo matamos aqui Vamos te matamos Te matamos Si vamos Ganamos Muy bien Primera partida ganada Muy bien Vamos a la siguiente partida Rapidito Bueno amigos Aqui estamos en la siguiente partida Y creo que ultima No quiero hacer esto tan Tanto Que dure tanto Bueno Lo que vamos a hacer Es tratar de matarlos Y no se Como que ando Medio raro Como acabo de decir Y Primero como vamos a A Bajar por los cobros Por aqui Bien Hay que Conseguir las cosas Un poco rapido Porque Presiento que me van a querer llegar Tenemos arco de empuje Eso me gusta Y Listo Bien Como digo Tenemos arco de empuje Podemos empujar A un enemigo A un puente A un puente O algo asi A este No No quiero No quiero estar con flechas A lo loco Porque Luego va Vamos a llegarle aca a este Vamos 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 Esta es tu trampa Esa es tu trampa Esa es tu trampa Esa es tu isla Vamos a comernos una manzana 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 Luego le lanzamos por aqui Buena buena Esa es buena Esa es buena técnica Ponerse ahi Bueno Vamos a matarlo Ahora si Oh 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 Alguien que me explique eso Porque de repente Wow Wow Vaya Bueno Alguien que me explique eso De repente Escuche que me estaban golpeando A lo máximo A lo A lo OP Y asi Me estaban disparando Entiendo Bueno Pues Bueno Espero que les haya gustado Unas dos partiditas De Skywars Y bueno Hasta la proxima Adios Adios